Desde el Centro Histórico de Cartagena, los capellanes de paz también se unen a esta gran campaña de derechos humanos. Con personal de todo el mundo, de muchos países, más de 20 países, nos encontramos aquí realizando esta campaña, entregando este folleto, este libro tan importante que habla sobre los derechos humanos, tanto a nativos como extranjeros de muchos países que hoy hacen presencia en Cartagena. Porque el compromiso es de todos y los capellanes de paz al servicio de los más necesitados. Es un gusto que todo este equipo de vallecaucanos, colombianos, equipo internacional, latinoamericanos, europeos, orientales, estamos aquí contribuyendo en la divulgación de los derechos humanos para la gente que viene, turistas y también cartageneros. Es un gusto ver cómo la gente acoge sus derechos, podemos también entregar DVD de esta campaña bonita. La gente se sorprende muchísimo cuando tú le regalas algo en una ciudad turística. Máximo cuando le estás regalando una película y la gente dice, ¿en serio? ¿Esto es un regalo? Sí, claro, conoce tus derechos, hazlos valer y respétalos en otros también. Égenesis de organización las tres hojas. ¡Eso es un regalo! ¡Eso es un regalo! ¡Eso es un regalo! ¡Eso es un regalo! Eso es un regalo!